En aquellos días los israelitas dijeron, ¿quién pudiera comer carne? ¿Cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, y de los pepinos y melones y puerros y yebollas y ajos? Pero ahora se nos quita el apetito de no ver más que maná. El maná se parecía a semilla de coriandro con color de bedelio. El pueblo se dispersaba a recogerlo, lo molían en el molino y lo machacaban en el almires. Lo cocían en la olla y hacían con ello hogazas que sabían a pan de aceite. Por la noche caía el rocío en el campamento y encima de él el maná. Moisés oyó como el pueblo, familia por familia, lloraba, cada uno a la entrada de su tienda, provocando la ira del Señor, y disgustado, dijo al Señor. ¿Por qué tratas mal a tu siervo y no le concedes tu favor, sino que le haces cargar con todo este pueblo? ¿He concebido yo a todo este pueblo, o lo he dado a luz para que me digas, toma en brazos a este pueblo, como una nodriza a la criatura, y llévalo a la tierra que prometía a sus padres? ¿De dónde sacaré pan para repartirlo a todo el pueblo? Vienen a mí llorando, danos de comer carne. Yo solo no puedo cargar con todo este pueblo, pues supera mis fuerzas. Si me vas a tratar así, más vale que me hagas morir. Concédeme este favor, y no tendré que pasar tales penas. Aclamad a Dios, nuestra fuerza Mi pueblo no escuchó mi voz, Israel no quiso obedecer. Los entregué a su corazón obstinado, para que anduviesen según sus antojos. Aclamad a Dios, nuestra fuerza Ojalá me escuchase mi pueblo, y caminase Israel por mi camino. En un momento humillaría a sus enemigos, y volvería mi mano contra sus adversarios. Aclamad a Dios, nuestra fuerza Los que aborrecen al Señor te adularían, y su suerte quedaría fijada. Te alimentaría con flor de harina, te saciaría con miel silvestre. Aclamad a Dios, nuestra fuerza Jesús, habiendo oído esto, se retiró de ahí en una barca, a un lugar solitario. La gente al saberlo, fue a pie de diversas ciudades en su busca. Al desembarcar Jesús, vio mucha gente, sintió compasión de ellos, y curó a sus enfermos. Al atardecer, se le acercaron los discípulos diciendo, Este lugar es desierto, y la hora es ya pasada. Les pide a la gente para que vayan a los pueblos y se compren comida. Jesús les dijo, No necesitan irse, dadles vosotros de comer. No tenemos aquí más que cinco panes y dos peces. Dícenle ellos. Traedmelos acá. Él dijo. Y ordenó a la gente reclinarse sobre la hierba. Tomó los cinco panes y los dos peces, mirando al cielo. Los bendijo y partió los panes. Se los dio a los discípulos. Los discípulos a la gente. Comieron todos y se saciaron. Y los discípulos recogieron doce canastos llenos de trozos de pan que habían sobrado. Los que habían comido eran unos cinco mil hombres, sin contar mujeres y niños. Los discípulos a la gente.